Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Es un gozo que no se explicarlo Que alegría yo siento en el alma Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Malos ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Yo estoy listo y le estoy esperando Hay que aquellos que a Cristo no acepten El fin a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Ya se está acercando Los pobres con Dios somos ricos Música 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 Música